Es una copiona, no iguales pero similares, si le digo que yo soy el angelito y ella es el demonio, porque no es negro, no es cierto, you're such an angel, ajá. Bienvenidos a mi casa, su casa, mi nombre es Jackie Hernández, para las personas nuevas a este canal de vlogs, sean ustedes bienvenidos, les hago esta introducción porque siento que no he vloggeado en años chicos, yo sé que los tengo muy abandonados en este canal y también en el otro, pero pues como ya les había comentado acerca de mi abuelito y demás, como que me descontrolé mucho en el trabajo, tengo clips de vlogs que no he mandado a edición, dejé de vloggear en el viaje a Cancún, porque me llevé nada más esta cámara, no me llevé la GoPro, la humedad está con todo lo que da en Cancún y pues con esta cámara no se puede realmente grabar mucho, andar en las albercas y todo con esta cámara pues no me gusta porque se puede dañar, pero bueno chicos, aquí estoy de regreso para ustedes, vamos a retomar donde dejé, creo que tengo algunos videos atrasaditos, algunos vlogs, no muchos, pocos, pero vamos a ir retomando chicos ya en el canal de nuevo, pues ya se acabaron las vacaciones, ya los niños van a empezar a ir a clases, entramos en rutina nueva, yo tengo que echarle más ganas aquí, siempre le he hecho ganas, siempre le he hecho ganas, solo que en este mes de julio pues ocurrieron muchas cosas y yo me descontrolé mucho tanto emocionalmente, mentalmente, físicamente, energéticamente, no estaba al 100 y se me vinieron las vacaciones después de lo sucedido con mi abuelito y de hecho chicos siento que ni fotos tomé, como que todavía no estaba en el mood, me explico como para así 100%, me la pasé bien con mi familia y demás, pero pues bueno, ya ustedes me entenderán, de regreso en casa chicos, ya estamos aquí, ayer llegué, las niñas estaban, pero Penny estaba que no, que no me quería soltar, a que mamá y que mamá y dame la mano mamá, y dame la mano, así estaba, miren, apuro darme la manita, ¿verdad que sí Penny? Apuro darme la manita, oigan, yo traigo los pies horribles porque estando allá en Cancún se me quebraron estas dos uñas por andar ahí pues entre tanto arena y este albercas y demás, y normalmente chicos, y la Penny, vean la Penny, normalmente chicos yo me pongo acrílico en esas uñas, porque ya les he dicho, cuando yo hago ejercicio al hacer tanta fuerza con los pies siento que la uña del dedo gordo siempre se me quebra pues con mucha facilidad, se me rompe, entonces este me pongo acrílico, pues se me cayó el acrílico, entonces me lo quité, pero me cortó parte de la uña y me quedó como redonda, horrible, fea, entonces ahorita me las pinté un poquito nomás para, voy a dejarlas que me crezcan un poquito solas, para poder darles formita, ya no me quiero poner acrílico, porque también eso de estarse poniendo acrílico se despegan, se despegan las uñas, o no sé si no lo hagan bien o tal vez soy yo, no sé, la cosa es de que traigo las uñas de las patas horribles y asquerosas, ¿verdad Penny? Horribles y asquerosas, a ver cómo está tu cicatriz, ay ya te está creciendo el pelo mamá, ya te está creciendo el pelos, el pelos, el pelos, ay chicos, ya mañana también comienzo, si os quiero hacer ejercicio, tengo un mes entero que no hago ejercicio, hasta eso pues no andamos tan mal, vean todavía ahí se notan un poquito los abs, a pesar de que he estado comiendo de todo, yo siento que tengo un metabolismo muy rápido chicos, siento que hasta el momento estoy agradecida con mi metabolismo, porque este, pues si he comido, pero vean todavía si hago fuerza, todavía se me ven ahí un poquillo chicos los abs, así que pues estoy contenta por eso, pero ya me hace falta las piernas porque me siento aguada, 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 pero bueno, bienvenidos a su casa, a mi casa, comencemos con este, el trabajo y a darle, a darle, recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario, y por otra parte chicos, les cuento algo, ahorita que lo estaba haciendo por Instagram, me, no le sabía, me está llamando Rubén, espéreme, te echó un pedo en la cara, que asco, ven y cochina, le echaste un pedo a la chabelita en la cara, vayan a hacer pipí, princes, córrele, hoy no quieren ir a hacer pipí ellos, ay la cámara está muy cerca, deja que vaya a hacer popo, acabamos de comer chicos, pedimos Panda Express, porque hay muchas cosas en el refrigerador que no servían, entonces pedimos Panda Express, y me lo comí con un vasito de agua, porque si tomé, no tomé mucha soda en el viaje a Cancún, pero si tomé de pronto unas, no sé, unas dos oías, pero no mucho, ya volviendo a lo de siempre, hay unos mosquitos aquí en la casa chicos, que pican bien feo, y tenemos este cosito, que es para sacar como el veneno, como que succiona, lo compramos en Amazon, a ver niñas, háganse a un lado, y la chabelita lo está utilizando, es como un cosito que tú pones la ruedita, la boquilla, donde está el, a ver, no, aquí pon la pata, lo pones ahí donde está el piquete, así, y le jalas, y como que succiona el veneno, y no duele, y como que se te quita la comezón, esto lo compramos en Amazon, y sí funciona, ese se llama el EZ Bites Relief, Easy Bites Relief, les digo que lo compramos en Amazon, pero cuando te pican en áreas donde es como huesito, pues ahí no le puedes succionar, porque, pues es una ruedita, entonces, ¿dónde? pero si no te duele, no le hagas nada, si no te está rascando, y no te causa comezón, ahí me picó uno ahorita aquí atrás, por ahí, fíjate a ver si se ve, por aquí, no, yo te digo donde, como por aquí, aquí mira, aquí, ahí, ahí, ¿tú ves? oh, eso es grande, ajá, es que, no, ahí no es, ¿dónde está? ¿dónde está el de ese? búscalo, you can feel it, ahí, 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 fuerte, fuerte, no, pero no lo jales, ponle, así, no lo jales, así nomás sale, ajá, y luego ya lo sacas, otra vez, ese como chabelita no tiene mucha fuerza, hey, he oído eso, así, así, secciónale, y luego ya, hey, que hay un mosquillo, chicos, que nos anda picoteando, nos anda picoteando, y ahorita que lo vea, lo voy a matar, pero bueno, chicos, les decía que, ay, está muy oscura la cámara, es que estoy de, la luz está acá atrás, cogimos Panda Express, ahorita estoy trabajando en unos clips, y chabelita, ay, no me maquille, chicos, chabelita quiere que veamos una película, les decía, chicos, que comimos Panda Express, y pues ahorita vamos a ver una película con chabelita, vamos a ver la película de, ella quiere ver la película de, los Little Rascals 1, y los Little Rascals 2, y pues yo aquí mientras trabajo un poquito, y me acuesto con ella a reposar la comida, no se crean, porque pues llegamos ayer, y anda uno un poco cansado de todo el viaje, pero pues hay que comenzar a trabajar ya, y ponernos en ese mood, porque los viles no esperan, chicos, hay que pagar deudas, hay que pagar muchas cosas, y hay que trabajar, porque vivir de gratis, no se puede, no se puede, anyway, Rubén no ha llegado, no ha llegado del trabajo, yo creo que va a llegar tarde, porque también estaba bastante ocupado, y pues en eso andamos chicos, en eso andamos, es hora de descansar, chabelita y yo vamos a ver una película, la, la de cuál ahora, la, la, Little Rascals, chiquito, chiquito rascals, dos, y le hicimos palomites a chabelita, yo me traje un vaso de agua, y ella trae una Slashy, de, Capri Sun, es un jugo Capri Sun, lo congeló, y ya es como raspado ahora, si ya le dije, ajá, lo congelas en, en el congelador, obviamente, y lo dejas ahí por unas cuantas horitas, se congela, luego le cortas con unas tijeritas, la parte de arriba, la parte de arriba, y yo tengo mis tijeritas, ajá, mis tijeritas son estos, ¿ah? mis tijeritas son estos, ¿eh? ¿los dos? y los dos en el medio, ¿lulu qué haces? esa lulu siempre anda haciendo desmadres, siempre, pero eso chicos, vamos a ver, trabajé un poquito, aliste videito para mañana y demás, tengo que, averiguar que, voy a grabar mañana, para Jackie Hernández, sácatelas, estas, las, las, las almohadas, mami, acá me faltó, solo, sacar la ropa, no la, no lo he hecho, pero lo voy a hacer en estos próximos días, o hice otras cosas, porque les digo que, anda uno muy atrasado, pero si chicos, nos vamos a poner a ver, la película de Little Rascals 2, este, me salieron unas espinillas aquí chicos, no sé por qué, aquí de este lado, y me duelen horrible, ayer me las estuve pellizcando, yo creo que me las empeore, me las empeore, Penny, estás loca, oye, quiero que te pongas tu pijamita, ¿te pego? ahí va, ahí va, una, le gusta que le se las aviente, dos, dos, tres, a la Penny también le encanta, súbete, miren, miren, Penny, tres, mira, se acostó en mi lado, cuatro, y, cinco, ok chicos, pues me despido de este vlog, que fue para darles la bienvenida de regreso, mañana nos vemos si Dios quiere, vamos a descansar, y recuerden suscribirse a este canal, ah, les iba a decir algo, pero mañana les platico, le corté a la plática cuando les haya, yo platicar del Patreon que hice, pero mañana les platico, les mando un beso, los quiero, y les vemos, ¿se echó un pedo? Penny, no seas cochina, y ese es mi lado, ahí no te vas a acostar, ¿eh? Diles buenas noches, buenas noches, good night, good night, chao, 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 bye, bye, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi casa, a su casa, voy terminando mis ejercicios del día de hoy, déjenme mover este, este, um, espejo, porque luego abrimos la puerta al garage, y se cae, me encantaría algún día tener espejos así como, en las paredes, pero como pueden ver, pues no hay espacio, entonces, animada, pero bueno, bienvenidos, voy terminando mis ejercicios, como les digo, eh, hice una hora, eh, comencé algo, eh, de nuevo, al ejercicio, comencé, haciendo pierna, pero algo más, eh, no tan intenso, más o menos, porque como tengo casi, ya como el mes, que no he podido hacer ejercicio, el cuerpo, quieran o no, se desacostumbra un poco, pero bueno, ahorita voy a hacer desayunar para Chabelita, para mí, doña Oli fue a, al supermercado, porque no tenemos, mercado, um, vengan niñas, a hacer pipí, y este, um, y, que les iba a decir, pues nada, tengo que grabar, y hacer todo rápido, porque, porque chicos, este, hoy, eh, tiene Oli clase de, ay, se va a acabar la pila, saben qué chicos, déjenme tomar aire, déjenme tomar aire chicos, y ahorita platicamos, porque, la pila ya se va a acabar, ay, ya están tirando agua acá también, estas niñas, donde quiera, tiran agua, dejen dar, desayunar chicos a Chabelita, y déjenme agarrar aire, porque, ay, necesito poquito, voy a hacer pipí Penny, vayan, vayan, córame, chicos, ay, los voy agarrando, apenas ahorita, este, no, todavía no, le falta, déjenme quito esta blusita, eh, acabo de grabar, más tarde tenemos un evento, y tal, eh, tal vez me ponga esta, otra vez, está súper cute, súper bonita, este, pero ahorita me voy a poner, eh, otra blusita, porque, ah, ven, estaba grabando, estoy pasando clips y demás, eh, voy a darle de comer a Chabelita, ah, porque, tiene clase de baile a las 4, ah, le estaba diciendo, tiene clase de baile a las 4 de la tarde, y tiene clase privada, 1 a 1, con la maestra, de 5, de 4 a 5 es la clase regular, y de 5 a 6, su clase privada, va a tener 4 clases privadas, esa es para tu amiga, andas bien quemada, Chabelita, bien quemada, ya ocupas retoque de color, vean, ya se le está, que se le cayó por completo, y como andábamos en las aguas, en las albercas, pues más, ok, deja entrar al baño mami, y me voy a cambiar para darte de comer, a ver, pues hágase para allá pues, ay, es que los niños, a veces chicos, a ver, mira, Penny te la voy a tirar hija, le voy a dar de comer a Chabelita chicos, y, que estén, que les van a enseñar, enséñales, ok, alright, um, I'm going to show you, what I got my best, I still have to get that, ok, that's a lot, it's not a lot, but, um, when we had a sleepover, she left these, this thing, she left it, it's not a little gift, but I'm giving it back to her, in the gift, and then this thing, that I made for her, a long time ago, this is my name, and I have her, this is my name, this is what I, bought, and had, for her, um, this, set, is like a bunch of earrings, um, more like, I was planning, to give her like, just like, these, only two earrings, um, these earrings, do they, let's see, let's see, can you get a, close up on them, okay, any, hold up, okay, okay, whatever, it says, BFF, in a light blue, right here, hold up, these two say, BFF, in a light blue, that I'm going to give, those are here, and then I'm going to have, this, that says, BFF, that I like, in a dark pink, for me, and then I got her, um, best friend bracelets, um, these two, and then I'm going to, they say, best friend, and I'm going to see, which one she wants, maybe you can, read her something, okay, sorry, and then, I just made this today, for fun, it's like a little, you can't like, cut it on anything, because it broke, it was like this, you could like, cut it out, cut it in like that, but then like, it ripped, so I'm going to cut it, so it's just like, this little thing, it doesn't really do anything, it's like, a turtle, oh my god, I keep on dropping these, okay, it's a turtle, um, it's like a cute little turtle, I'm so glad at these, okay, it's a cute little turtle, and, um, yeah, there you go, um, and then it has like this, and her favorite color is blue, and it has like this, string of blue, um, I would call it, maybe, like, a good luck charm, or something, because like, I made it, and it could be like, a little good luck charm, and, she can add some beads on, and then like, it'll be like, a cute little good luck charm, I'm probably gonna add some beads, I have some beads in my room, probably not done with this one, but like, the turtle was like, I think, I don't know, I have a feeling like, turtles stand for like, good luck or something, I don't know, but like, turtles are cute, and, they, nothing really bad happens to turtles, I think, I don't know, I'm not a turtle expert, don't hate on that, um, and like, it's like, you can like, keep in your pocket, it's also fun to spin, anyways, um, that's it, that's all I have, all of it together, where it's like, this, this is all she's getting, yes, well, I have these things in my own backpack, and, oh, I can get it right now, and show you guys, I guess, I got it at Cancun, since I know her favorite color, we got her favorite color, because I had it, doña Olly, me hizo, pavo, molidito, pavo molido, y arroz, pero todavía se está cocinando, estoy esperando a que esté listo, para darle de comida chavita, y también comer yo, porque, les digo que a las cuatro, tiene su, su clase, ya, ahorita nos quedan unos 40 minutos, para comer, y llevarla, le pedí a doña Olly chicos, que me trajera, sábila, vean, aquí está, me la compró, sábila, porque, tenía tiempo, antojada, de hacer, ya les muestro, me compré, estos cositos, en Amazon, vean, estos cositos, para hacer la sábila, quiero cortar la sábila, sacarle la babita, y todo, ponerle poquita, ¿cómo se llama? a poquita agua, congelarlo, y utilizarlo, en mi cutis, he visto, que, que algunas chicas, lo hacen, y la verdad, se antoja, así como que lo frillito, ya tipo en la noche, antes de dormir, pasarte una de esas paletitas, y pasártelo así, por la piel, y demás, así súper rico, me mandaron la sábila, de Bella Natural, pero es, es como más líquida, entonces, esa me la voy a tomar, en jugo, o algo así, y la que voy a hacer, me la compró doña Oli, pero también, le dije que me comprara una, para ver si la puedo plantar, aquí afuera de mi casa, y me compró dos, yo creo que sí la puedo plantar, la pregunta, a doña Oli, ella es la que, me ayuda con esas cosas, pero ahorita se me antoja un pepino, chicos, un pepino, tengo ganas de pepino, que es esto, calabazas, es que les digo, que doña Oli, fue al supermercado, porque, no hay pepino, no hay pepino, aquí hay uno, un pepino, me lo comeré yo, o se lo dejaré a morenita, morenita de tener, yo creo que, otras, ahí atrás, voy a comer, voy a hacerme el pepino, tengo que tirar esa comida, no sirve chicos, esas cajas negras, no sirven, oye, estás lista para darte de comer, deja ver si ya se, ya terminó, ah, ya terminó, perfecto, listo, listo, agarro siempre una de estas chicos, para servir el arrocito, porque esa es como media tacita, pero a la hora le voy a dar poquito, así nomás, para que no se vaya con la panza de farol, vas a comer Ari, no, 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 I'm looking at the charm, I'm looking at the charm, are we doing anything more, are we doing anything more, no, 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 that's okay, I'm going to, that's my bad friend, are we going to need this to be a bracelet, yeah, Venga. ¿Es como un truco? ¿Por qué eres tan hermosa? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan hermosa, Penny? Eso es lo que dice. No, 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 no. Vamos, mami. Penny, cuidado la casa. Bueno, aquí también está. Voy a llevar a Chabelita a su clase de hip hop. Andale pues. ¿Lista? ¿No ocupas agua? No. Penny's been, like, licking that paw Like, Penny's, because I'm licking this paw from the region, I don't know why No, no Ahorita se la Ay, ahorita se la reviso Ahorita cuando venga se la reviso La pata, ajá No creo que tenga nada Voy a llevar a Chabelita, chicos, a su clase I heard that was a sign Like, if, like, dogs keep on licking Their paws, they have, like, a rash Like, a butt on it Really? Maybe Because they do, like, on their backpack, that's normal Like, Christmas does it But, like, on their fur coat It's weird Is that true, Penny? Is that true, or that's a lie? I don't have a key for the house, what happened? Okay Ahorita se la Acomodando la cámara Ahí está Mis amores vine a dejar a Chabelita Y me quedé un ratito Para Porque me está diciendo la maestra Que Si en su clase de Cuatro a cinco No venían niños Y era la única Que iba a ser media hora De esa clase Y la hora que le pagamos Para uno a uno Con Con las niñas O sea, con Ari, con Ori So Quería saber si salía a las seis O a las cinco y media Entonces como Nomás es Ori En la clase de cuatro Va a salir a las cinco y media Y es que a veces Las clases se llenan Y a veces no Dependiendo Bueno, ya saben A veces las mamás Tienen cosas que hacer O tienen citas Entonces no siempre Están llenas todas las clases Y a veces Están llenas las clases No sé si me expliqué Pero bueno Ya hablé con Rubén Le dije que viniera por ella Yo ya ando maquillada Vamos a ir a un evento De moda dos mil Ari Me pidió que la llevara Y pues nos invitaron A Ari y a mí Entonces necesito que Rubén Venga por ella Porque si no No puedo hacer Las dos cosas ¿Me explico? ¡Me explica! Pero bueno Ya maquillada Ya ahorita nomás Me busco algo que poner Me retoco Los labios Y shalala Me duelen los dedos De los pies chicos Del lado izquierdo Ay Yo creo que me lastime Si les conté Lo que me pasó En Cancún ¿O no les conté? Ay me pasaron Varias cosas en Cancún Chicos Pero creo que ahorita No es el tiempo De contarles Porque ando a las carreras Pero bueno Una de las cosas Que me pasó Me pegué En los dedos Y como que Todas las tengo Adoloridos Adoloridos Ah Ayer Que deben decirles chicos Algo Que se me olvidó De comentarles No sé si les había dicho No recuerdo Porque tengo muy poco De haber abierto El Patreon El Patreon Es como una página Donde tú te puedes Suscribir Por una mensualidad Bastante Bastante económica Bueno Ese es lo que yo El precio que yo le puse ¿No? Bastante económica Que es en apoyo Al canal De Jackie Hernández Y es que bueno Ya les he dicho esto Ese contenido A mi me encanta Yo sé que a ustedes También les gusta Escuchar esas historias Los casos Misterio Y demás Pero El problema Ahí chicos Es de que En muchas ocasiones No puedo monetizar Los videos Por los temas Entonces Quieran o no Es tiempo Es trabajo Es mi trabajo Y pues YouTube No permite monetización Entonces Lo que yo hice Como muchos otros Creadores De este tipo De contenido Me abrí Me abrí Esta página De Patreon Que es exclusiva Para las personas Pues Digamos De este canal Que quieren apoyarlo Y que les gusta El contenido Y que les gustan Los videos Que se suscriban Con una mensualidad Y en este En este Patreon Estaremos hablando De esos temas Conversando Creo que también Está la posibilidad De chatear conmigo O sea que está muy padre ¿No? Y les digo Es algo Es algo mínimo No es una O sea Ni siquiera son 10 dólares Chicos O sea es algo Es algo Como les digo Mínimo Pero es un apoyo Para este canal Porque Este De nuevo Pues es mi trabajo Es tiempo Dedicación Y es triste Es frustrante Pues más que nada Que hagas todo ese trabajo Y al final No puedas remunerarlo Entonces Yo les agradecería Que si quieren hacerlo Me apoyen Suscribiéndose al Patreon Aquí les dejo el link Y pues nada Creemos una comunidad Exclusiva de gente Como yo Así como yo Y como ustedes Que nos encanta El misterio Y toda esta cuestión Poco a poco Vamos a ir creciendo La Primero Dios Y seremos una familia Grande Exclusiva De cosas Del misterio Ay que emoción Que emoción De hecho Yo estoy suscrita A otras A otros Patreons Por la misma razón Porque Me gusta el contenido De ciertos canales Y de pronto No apoyo a todos Obviamente No a todos Pero Algunos Los que más me gustan Porque sé Lo que es hacer el trabajo La dedicación El tiempo Y la frustración De no poder remunerar El trabajo Ahí está Chicos Aquí se los dejo Suscríbanse Muchas gracias Ay Vamos a hacer un mandado La Ari Y yo Les digo un evento Me voy a llevar La chancla puesta Porque Va a manejar Tengo estos Pan Estos jeans Que compré Hace algún tiempo atrás Todavía me quedan Eh Bien Tengo buen espacio Son de Good American Y bueno Me puse este Como les digo Este crop top La Ari anda con Un outfit similar Y le dije No me copie No no es cierto Anda algo Algo similar Anda con jeans Que tienen como También pelitos En la parte de abajo Y un Como tipo corset Pero No no es corset Es un crop top Que tiene como tipo Varilla también Pero negro Sin Sin manguita Y se ata de atrás Y yo voy a poner Unos zapatitos blancos Este Cerrados Porque Ya les dije Que me rompí Las uñas Del dedo gordo Y las traigo Asquerosamente Horribles Y cuando digo Asquerosamente ¿Ah? ¿Sí funcionó? ¿Sí funcionó? Ah, no Toda le falta Le falta Entonces todavía No ¿O no lo hiciste Bien? Ah Maybe Ok Just leave it there We'll try it again Tomorrow Just take it out ¿No es supposed To come out like that? Sí, pero a lo mejor Le falta todavía Mami Ponlo ahí Otro ratito Ay, no Pero a lo mejor Le falta todavía Ah, la cuestión La cuestión chicos Es de que La traigo ahorita Como la uña redonda Bueno Pues I know La cosa es de que Traigo la uña Les digo chicos Como redonda Y se ve Asquerosamente fea Me la pinté Con esmalte De color como Marshmallow Pero las traigo horribles Las del dedo gordo Están espantosas Ni las vean Porque están espantosas Y Aubrey Anda Les digo que anda Similar a mí La copiona Es una copiona Ya Vean Trae Unos jeans Más o menos No iguales Pero similares Si le digo que yo soy El angelito Y ella es el El demonio Porque no es negro No es cierto You're such an angel Ajá Ah Evo ¿Está buena? No, no quiero mami Ok chicos Dejan agarrar mis cosas Y vámonos Let's go Chicos Estamos en Moda 2000 Como les digo Venimos a ver la premiere De su nuevo show Que tienen Que se llama 15 Empire Y han cambiado Algunas cositas Aquí la decoración Vean Tienen muchas fotos De las chicas Que han modelado Ahí está Aubrey Ven Ahí está Aubrey Pero este Hay una foto Muy bonita De Aubrey Ay ¿Eso es Aubrey? Me gusta Oh my god Otra super super chula Pero bueno Les quiero mostrar acá El poster que tienen De Aubrey Ven Aubrey Just show them Your poster Les quería mostrar Ay vean todos los vestiditos Me recuerda El día de la quinceañera De Aubrey O ahí está el señor O es que les quería mostrar El poster que está aquí Ven a ver Ahí está mi chiquilla Veanla Ay pero que seriedad Que cara de Vean a ver Cuanto lado Vean que hermosa Igualita No es para maquillaje Ni nada Ahora te tomo una foto Para que te veas Que hermoso ¿no? He llegado a casa Del evento Les cuento Que es la premiere De Un show en YouTube De la tienda moda 2000 Se llama 15 Empire Y me imagino Que va a estar Super padre Vimos el primer episodio Aubrey lamentablemente No pudo ser parte De esta primera temporada Porque Nosotros estábamos Fuera Viajando Cuando estuvieron Grabando Los episodios Entonces Pues ni modo Se lo perdió Pero igual Y está padre Para que lo vean Hay otras muchachitas Ahí que pues modelan Y son parte del show Y pues si es Una segunda temporada Esperemos que Aubrey Puede ser parte De ella Porque no ¿verdad? Pero mientras son peras O son manzanas La penilla está acostada Lista para romir Ya acostamos también A Lulu y a Princess Son las Uy Diez en punto De la noche Diez en punto Y ahorita que veníamos Estaba Medio queriendo Llover Un poquito Ah pero no les dije Si la premiere Es por YouTube Sale los viernes A las 10 de la mañana En el canal Se llama 15 Empire Así que aquí les dejo El nombre 15 Empire Para quien lo quiera ver Si tienen hijas Que están como que Enfocadas en esa onda De los 15 años Y todo eso Para que lo vean Y pues si chicos Pero bueno Me despido de ustedes Porque ya estoy algo cansadita Les mando un beso Los quiero Y les vemos en un próximo videito Chau Chau